La emoción es real No sé quién era mí ¡Hola reveladores! Bienvenidos nuevamente al canal, ha pasado muchísimo tiempo, nos extrañábamos tanto Es raro volver a grabar Llevamos como dos meses sin video Nos abandonaron todos nuestros voces en off Hoy día no sé qué pasó que hoy día nuestras dos voces en off Incluso la voz en off que reemplaza la voz en off Ninguno pudo Estamos solas aquí tratando de sacar adelante los videos sin que dejemos la escoba ¿Y qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer un book haul De todo el primer semestre porque los tenemos abandonados y no les hemos contado nada de lo que ha llegado a nuestros libreros Bueno, lo hemos contado a través de Instagram Así que si no nos sigue, síguenos en Instagram Porque ahí estamos muy activas Pero resulta que ahora les vamos a mostrar aquí en el video Las montañas de libros Voy a comenzar yo Aclarando que no tengo orden en específico Porque han sido muchos y ya ni siquiera me acuerdo cuál llegó primero y cuál llegó después Así que el primero que les voy a mostrar es este libro Que Ale pensaba que ya lo había mostrado Pero no, porque yo mostré el primero Y este es el segundo de Cazadores de Sombra en los Orígenes Y ya me leí el primero y me gustó Así que aquí está el segundo para poder continuar la historia Quise comprarme el 2 y el 3 al tiro porque me fui de vacaciones y me quería llevar todos los libros Pero no estaba el tercero Así que me gustó Me tuve que comprar solamente este Y estoy en la... Bueno, voy recién en el primer libro entonces creo que no me puedo decidir Pero la idea... ¡Eso tengo que preguantar! Es que falta, falta camino todavía Falta mucho camino, pero por lo menos terminé el primer libro Falta que llores Cuidado, que aquí esto... Va a ser tembue No Terminé el primer libro teniendo mucho cariño por Jim En un principio me vi obnubilada por Will Pero yo creo que eran dos Pero no sé, tiene algo Ah, que emoción Va por ahí Voy a tratar de llevarlo por ese camino sin forzarla Para que sea su propia elección Pero es que ya va siendo tiempo que coincidamos Aparte de Ethan en otro personaje Me imaginé Sin forzarla El primer libro que yo quería mostrar En este book haul que está resumiendo varios meses Es uno que yo tenía para mostrar en enero de este año Que es por navidad Y es Harry Potter 3 Ilustrado Que es hermoso, la portada me encanta Y que por motivos que después van a ver en el resto del book haul No cabía en mi mochila Pero me encanta No puedo decir nada más allá Porque una, no he leído Harry Potter 3 y no me mate Pero... Voy por sagas, tranquilos Primero estoy terminando una hora Y ya me embarcaré con Harry Potter Pero yo siento que en los Ilustrados es como... También hay que leerlo como uno por año Como para disfrutar las ilustraciones Que son más bonitas El siguiente libro que les voy a mostrar Es un libro que me regaló un profesor del Magister Que nos llevó, justo en abril Fue para el día del libro Y a todos nos llevó un libro Obviamente escrito por él Profesores, anoten Yo también quiero Este se llama Recorridos de la Metáfora Y en realidad fue súper bueno Y súper útil Porque lo ocupé para hacer un trabajo Así que... Muy bien, profe No, yo lo agradecí mucho Suen a todos muchos puertos Lo agradecí mucho Porque no todos los profes hacen como eso Llegó, sacó todos sus libros Y le dijo chiquillo Le traje un libro de regalo Y lo firmó Así que ahí está Para mí Con mucho cariño Así que eso Profesor, ¿de qué asignatura? Lo mágico El curso era Teoría y Tendencias Pero con él vimos Pragmática de la Linguística Qué hermoso Otro libro Que ahora sí lo tengo en físico Y de hecho está selladito Como pueden ver Es El Odio que das De Angie Thomas Y lo que sucedió junto con el Ilustrado Es que Si no me equivoco Hubo un descuento en Queleo De Conce Por ahí En enero Yo tenía una junta con unas amigas A pasarla bien por ahí Y yo estaba yo Ese día no podías ir No sé que tenías un compromiso por eso La esperé Lloré con ahí comiendo pizza Pero sí Y en memoria de mi amiga Que hoy no puedo ir Fui y aproveché los descuentos de la Queleo Para tener el Ilustrado mucho más barato Y este que me tincaba mucho Y de hecho ahora ya está el tráiler Ya se los hemos compartido por Instagram Y es una historia que O sea yo he visto una reacción al tráiler De tres hombres ya adultos De color Reaccionando a este tráiler como juvenil Y en el momento en que todo se torna más serio O sea estos hombres así como que Wow Les cae el peso del mensaje que trae esta historia Así que yo lo quiero leer antes de la película No sé si alcance Pero me intriga y me encanta Hace un tiempo Editorial Catalonia Me envió Tics de los Chilenos De Cecilia García Huidobro Y yo subí una Insta reseña Que es nuestra nueva forma de reseñar A Instagram hablando acerca de este libro Que me gustó muchísimo Tiene harto humor dentro de la serie De los temas que trata en el fondo Y a Editorial Catalonia le gustó mucho Así que decidí enviarme otro libro Más o menos del corte de la historia de los chilenos Y me envió Viaje a las Estepas Que de hecho lo leí hace muy poco Y también me gustó muchísimo Porque narra la historia de 100 jóvenes Que fueron becados en el gobierno de Allende Para irse a estudiar temas relacionados con la agricultura Y poder volver al país llenos de conocimiento Y poder ocupar máquinas que venían de Rusia Para poder tener una mejor producción acá Pero resulta que justo cuando ellos llegan allá Acá en Chile es el golpe militar Y no pueden volver Entonces se dedican a vivir allá Y a estudiar Y a estar lejos de su familia Y con la incertidumbre de que Si su familia está o no está Así que fue una historia bastante buena Un buen trabajo periodístico Hay muchas declaraciones de los jóvenes que estaban allá Que hoy en día ya son adultos Así que gracias Catalonia Dentro de los libros que yo recibí en marzo Aprox por ahí Tuve como novedad de Penguin Random House Sigo siendo yo de Jojo Moyes En esta edición que todos hiperventilaron Porque la tercera portada era diferente Y todos quedaron así como con tragedia Y en cuanto apareció eso de que iba a ser publicada Yo empecé a buscar a ver si es que iba a salir una edición Que fuera acorde a los libros que yo ya tenía Y sorpresa La editorial By nos anuncia que ese mismo mes Junto con España recibíamos la edición que combinaba con todo nuestro libro Y aquí tenemos ya la tercera parte de la historia de Luisa Clark Que comenzó con Yo antes de ti Y debo decir que yo el segundo libro Lo dejé a medias Ese segundo libro lo había reseñado Lore Si mal no recuerdo Y este lo reseñé yo y considero que Pese a haber leído la mitad del otro libro Y de que Lore me spoileó un poquito lo que seguía Al leer este Sentía que este sí tenía un poco más de esencia de Lu Lo que no sabía mucho era si Si recordaba bien el humor que tenía ella Porque aquí de repente suceden cosas como bien Chascarro onda Bridget Jones Entonces fue como ¿Era así Lu? Porque el otro libro Yo antes de ti no estaba segura de que hubiera pasado algo similar Pero de todas maneras ya está la reseña en el blog Me gustó bastante que siento que este es la segunda parte que debería haber estado Ya Porque si tú lees este Es que yo encuentro que el segundo no es como nada de la esencia de la primera historia No, por nada, nada Cambia todo Las situaciones a las que se va Lu Acá yo siento que es como Incluso como que hay unas partes en que siento que ni siquiera mencionan personajes que aparecieron en el 2 Ahí Entonces ahí voy viendo Me gusta mucho que esté aquí como con otra familia También trabajando como en la misma onda Pero saliendo y descubriendo nuevas ciudades En este caso Nueva York Que ella está fascinada Y me agrada que tenga a Nathan Ahí alrededor Sí Siempre siento que eso es como una conexión Pero él fue un buen personaje Incluso en el segundo libro Sí Siento que... Entonces como que me agrada Me agrada Yo sé que si alguno de ustedes ya lo ha leído Coméntame qué es lo que más le gustó de esta parte Pero yo considero que es como que el del medio lo vamos a anular Siguiendo con Penguin Porque se lo envió Penguin Cierto También de Editorial Suma Me enviaron Un extraño en casa Que es un libro Que desde que vi que Penguin lo traía Fue así como Es que yo lo quiero leer Y me lo enviaron Y saltó ahí Y tal y leo No importa que no quiera Sale Era Thriller cierto Que le llaman mucho los Thriller Entonces siempre Tienen que ir a mirar la sección de Thriller Y ahí es como ya Puede ser Un Thriller livianito Ah ya Sí Pero creo que después de haber leído El Muñeco de Nieves De Honesbo Honesbo Eh Difícilmente voy a encontrar un Thriller que sea así como Como que ya Estaba como ese Porque ahí eran como asesinato Y te lo describían Y todo como encontrar los cuerpos y cuestiones Eh Este no era tan así Pero igual era como muy llamativo lo que estaba pasando con la protagonista Que Comienza cuando ella despierta O sea Comienza relatando un accidente Ya Que protagoniza la protagonista Ajá Y posteriormente Eh Despierta en la clínica Sin saber que pasó Pero resulta que En el minuto en el que ella tenía este accidente En un lugar de la ciudad En el cual ella no vivía Y ni siquiera estaba como cerca de ese lugar En un lugar muy peligroso Y había habido un asesinato Entonces Hay que tratar de averiguar que es lo que pasó Eh Ella Y por sobre todo el esposo Que no entendía porque su esposa estaba ahí Y metida como un Como quizás protagonista del asesinato Eh En marzo de todos los años Llevan como tres años seguidos Que siempre estamos esperando el lanzamiento de la colección Viva Leer de Copec Sí La cosa es que yo de esta colección Me compré El Gran Gatsby Y Las Mil y Una Noches Dos libros que dentro de todos los que salieron Y que les habíamos publicado en Instagram Eh Que a mi me interesaban mucho De hecho la edición de Gran Gatsby me gustó Pese a que yo tengo la normal de de bolsillo Que es con el autito amarillo Eh Me gustó bastante No sé por qué Y dije ya la voy a cambiar Y Las Mil y Una Noches Era algo que yo le había dicho a Lore Que quería poder leer Y de hecho en mi caso No había ni siquiera una edición antigua Que pudieran comprar ¿Le decías que te compraste ahora buena? En cuanto a tamaño de la letra y todo? Eh No me molestó Yo me acuerdo de haberlo revisado Y lo encontré buena Y de hecho creo que tiene Incluso una que otra ilustración Eh Más allá Eh Me llama mucho la atención Es un tocho Sí, yo no me lo alcancé a comprar Es un tocho tocho Pero después vuelven a librerías generalmente Sí Por eso no me estresé Porque dije igual lo voy a encontrar después Sí Suele aparecer Eh Me gustó O sea por el precio creo que ese era como 4.500 Estaba súper bueno Ahora si ustedes pueden Aprovechen todos los años Porque eh Están a buen precio Siempre El siguiente libro que les voy a mostrar es El Valle Oscuro de Andrea Tomé Este libro me lo envió Editorial ZigZag Y lo amé Pon Pon Cuántas estrellas Creo que le puse 5 de 5 Ha sido uno de los mejores libros que he leído Creo que este año Me atrevería a decir firmemente Eh Se va a top Y es súper llamativo Igual le hice una extra reseña de esta Así que pueden pasar a verla Pero es súper llamativo Porque yo me leí otro libro de ella Que era entre dos universos Sí, lo recuerdo Y lo odié Pero fue una cosa que no me gustó absolutamente nada Se torturó leyendo eso si te recuerdo Sí Y cuando salió este Por mucho rato me llamó la atención la portada Y como que no estaba convencida porque era de Andrea Tomé Finalmente dije Igual le voy a dar una oportunidad Porque puede que tenga un libro que a mí no me haya gustado Pero no significa que ella escriba mal O que sus libros sean malos Así que dije Le voy a dar la oportunidad Y lo pedí Y me lo enviaron Y lo amé Está ambientado en la segunda guerra mundial Y En Japón Como podrán añadir Sí, en Japón Y nuestro protagonista es una niña Que le hacen bullying en el colegio Y que sus papás no están de acuerdo con La forma de pensamiento que tiene su gobierno Y bueno En algún minuto queda la embarrada Y es como Esto es lo peor del mundo Así como que Después de esto como uno Sigue viviendo Esa es como la sensación que te da Y sobre todo la protagonista Y es muy Es muy bueno Tiene un poco de romance Pero no es lo esencial de la historia Y tiene citas Que son así como que Te has perdido la esperanza Confieso Así duele menos Es la diferencia entre perder algo una vez Y perderlo dos veces Entre creer que estás solo completamente una vez Y creerlo dos veces Y fue así como Buenacita En mi órgano palpitoso Y el otro también era buena Esto es lo que haces cuando el miedo te acecha como un fantasma Corres a su encuentro Y si salta a desgarrarte la piel Sigues corriendo Sangrando hasta que tus huellas quedan marcadas en rojo Así es como sobrevives Así es como vences Así es como amas Me acuerdo de haber leído eso Sí Así que no Muy bueno Bueno Gracias Gracias Cari Ando cantando puras cosas A few moments later Sudamerican Rockers, Sudamerican Losers Sin mujeres, sin millones, sin caridad Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico Sentimos envidia de los rockers de verdad Sin ninguna vergüenza ¡Legua azúcar! Otro título que yo conseguí en marzo Es este tocho, gigante Una corte de alas y ruina Esto lo estaba mirando hace rato y era como Es gigante De Sarah James, obvio Mira, es que lo que pasa es que La historia que yo estoy leyendo Termina en este Ya, pero este todavía no lo leo Todavía no lo leo porque Me imagino porque no está marcado No lo he leído porque lo abrí Y ustedes lo vieron en Instagram también Y vi la letra y dije Kindle Dije, no No estaba de ánimo en ese momento Y ustedes saben que cuando ya ves que son La siguiente cantidad de páginas Que son como 800 Uh, sí Bueno, 794 Ya te preocupas y dices No, me va a dar para el lector Preferí tomar otros libros más ligeros entre medio Y aparte de que Porque aquí se acaba la historia De los tres principales Que yo vine conociendo Desde una corte de Rosas y Espinas Y la historia de este Es Que que leo También con C Que yo estoy esperando nuevamente Tuvo un descuento De 20% Durante marzo Creo que a finales Creo Por ahí No sé Lo hicieron aparecer un día Y era un jueves Si no me equivoco Y es como ¿Cómo lo hago? No voy al centro este día Y amablemente Dijeron No, pero no hay problema Tú puedes pagarlo Y se te reserva Yo Bueno, es genial Así que antes de ir a una de las Primeras clases de Magister O segunda Por ahí Pase a buscarme Y dije en plan Y estaba ahí con mi nombre Díganme ustedes Que tengo que Que debo ¿Cuánto tiempo debo disponer? ¿Cómo me debo preparar mentalmente Para lo que viene? Porque yo sé que estos dos libros Son Una montaña de cosas Si tú siempre terminas sufriendo con esos libros Pero es que Tiras ahí todas las emociones El siguiente libro que les voy a mostrar Que no me acuerdo si ya lo mostré Así que si ya lo mostré Os vi en este pedazo del clip Pero si no Alguien está mintiendo Este libro Lo sacó el Fawara Y en realidad Desde que lo vi Lo que hice Así que un día Fui a la Antártica Y me lo llevé Fin Me lo compré porque Se veía muy bueno Es un thriller Y ya establecimos Que a mí me gustan los thrillers Pero no lo he podido leer todavía Sin embargo Está ahí en mi librero Y cuando esté preparada para leerlo Tomaré Y lo leeré Se quedó en stand-by el hype Por el libro Pero es que lo compré Y con eso ya fue suficiente Voy a seguir con los que recibí en abril Y entre ellos está La oportunista de Terrain Fisher Me encantó Me encantó este libro Está también reseñado en el blog Este me lo facilitó Zig-zag Y Estoy esperando a que saquen luego Y no han anunciado nada La segunda y tercera parte Porque estoy intrigada Se supone que aquí tenemos una chica Que dice acá atrás Querido Caleb ¿Qué demonios? ¿No sabes quién soy? ¿Cómo te atreves a olvidar Quién te rompió el corazón? Eso yo lo leí en las novedades ¿Sí? Sí me acuerdo Dice Te diré lo que pienso hacer Haré ver que nunca nos conocimos Entonces haré que te enamores de mí otra vez Los dos sabemos que haré lo que sea Para conseguir lo que quiero Nunca he pretendido ser una buena persona Si hay algo real en mí Eres tú Por favor No me recuerdes Por favor Con amor Posdata Una pelirroja Caleb ¿De verdad? ¿No podrías haberme sustituido por una rubia? Entonces Olivia Me da como Varias veces De hecho cuando terminé este libro Compartí el gif de De esa escena de la película En la cual lanzan el libro por la ventana Porque Me generaba sentimientos Encontrar a la protagonista Porque realmente No es una persona buena Tampoco es mala Pero Pero Es estresante Porque tú quieres tratar de Por ejemplo No sé Caleb, y voy a decir Sí, que estén juntos Y te van contando Cuando se conocieron Y se empezaron a enamorar Y el ahora Y esta tercera chica Y Toman decisiones Cuestionables Entonces yo encuentro que Es como Como la vida Ok Me gustaron Que los personajes No fueran así como Como Demasiado Hacia un lado u otro Me gustaban Los aspectos como Matices que tenían Y Estoy intrigada Porque el segundo libro Va desde la perspectiva De la chica Y el tercero De Caleb Ok Entonces yo digo Cómo funciona eso Y cómo lo va a ejecutar La autora Entonces estoy muy intrigada Y quiero que luego Salga una fecha De que anuncien La siguiente parte El siguiente libro Que les vamos A mostrar Es La llama en la níbula De René Adier Este libro Lo compramos juntas Al igual que Los dos anteriores De René Adier La ira y el amanecer Sí Y la rosa y la vaga Y la rosa y la vaga Que yo estoy súper atrasada En las lecturas Porque me terminé El primer libro No terminé el segundo Y claramente No he empezado Ni he leído de este Pero Pero Estas son tan lindas Soportadas La excusa De todo lector Que aún no empieza Los libros Pero está ahí Nuevamente Mi librero Tranquilito Y algún día Voy a terminar El segundo libro De La ira y el amanecer Y voy a poder continuar Con este Que es otra biología Si no me equivoco Sí Nuevamente es biología No sé cómo lo van a hacer Porque creo que La segunda parte De esta biología Le cambiaron El diseño de portada Pero yo creo que Probablemente Nocturna va a ser capaz De sacar una Que combine Junto con esta Yo llevo Como 240 páginas Debo decir Que lo empecé a leer Durante el semestre Durante Magister Así que he ido leyendo Así como de a 20 30 páginas A ver en la mitad Y voy Claro Si ven Voy por ahí Y me está gustando O sea Es un retelling De Mulan De cierta forma Estoy tratando de ver Si es que hay algún Otro cuento metido Pero está muy bueno La chica Una de las cosas Que sorprende la autora Es como Maneja a los personajes Femeninos Que cuando tú crees Que va a caer en un cliché No No lo hace Y que No sé Me agrada El siguiente libro Que les voy a mostrar Me lo compré también En un arranque Extraño De esos que te dan Cuando tú pasas Y por la librería Y es como Es que me lo tengo que llevar Porque me lo tengo que llevar Se llama La bailarina de Auschwitz Inspirada en una historia De garantía y sobrevivencia Está inspirada en una historia real No tengo mucho más que decir Porque está sellado todavía Pero Yo tengo unas ganas De este libro El tema es que Creo que es de esos libros Que uno tiene que estar En el mood Para poder leerlo En una ambientación En específico En una etapa Quizás De vida específico Y por eso está ahí Sellado Ni siquiera requerido abrir Pero pronto Pero me llamó Dentro de las novedades De mayo Yo recibí Summer De Joss Stirling Que es el sexto libro En la saga Finding Love O la saga Savant O la saga Benedict Depende de dónde Esta es la tercera amiga Dentro de Misty Angel Y ella O Angel Y Summer Un libro que Fácilmente podría haberlo leído En un día Pero pasa la vida Y me gustó De hecho me agradó De que El protagonista Dentro de su familia Hay Esos asuntos saben Pero hay Un tema con la mamá Que refleja Enfermedad mental Entonces me agradó mucho Que la autora Y como De hecho tiene reseña Este en el blog Así que pueden ver Como este comentario Un poco más expandido Hice un análisis Como a medida que pasan los años La autora va Como suavizando Y mejorando Su personaje Porque tienen que pensar Que el primer libro Comienza con el típico cliché De chico malote Que no trata mal A la protagonista Pero aún así Protagonista menudita Que Como que se caen mal Al principio Eso se va mejorando Incluso dentro del primer libro Pero tú puedes ya esperar Que si está trabajando Como Para un grupo Un poco más pequeño Puede caer en eso Entonces me agrada mucho Hice un poco más De reflexión Y comentarios Es la sinopsis Es la reseña Que les tenga en el blog Así que Si quieren saber un poco más De qué pensar el libro Pasen a verlo Me encantó Cuando quieran una lectura Que lo saque del paro lector Totalmente recomiendo Gigante El siguiente libro Que les voy a mostrar Todavía no lo empiezo Sinquiera Es el último libro Que me envió editorial Penguin Random House Que corresponde de hecho Al mes de julio Y es La villa de las telas De Anne Jacobs Y es un libro enorme Es gigante ¿Cuántas páginas tiene? 500 y algo Casi 600 Es hermosa la portada Tiene 600 y algo Pero sí Yo la encontraba muy linda En digital Pero el contraste De los colores Yo me enamoro Sí No, está muy linda Yo me encanta ese color Desde que era adolescente ¿Le voy a leer la sinopsis? Bueno Dice Una mansión Una poderosa familia Un oscuro secreto Hansburgo 1913 La joven Mary Entra a trabajar En la cocina De la impresionante Villa de los Melzer Una rica familia Dedicada a la industria textil Mientras Mary Una pobre chica Proveniente de un orfanato Lucha por hacerse un sitio Entre los criados Los Melzer Esperan con ansia Al comienzo De la nueva temporada Invernal De baile Cuando se presentará En sociedad Su bella hija Caterina Solo Paul El heredero Permanece ajeno al bullicio Pues prefiere Su vida de estudiante En Múnich Hasta que Conoce a Mary Abundación Mi cocoro Dice Una emocionante saga familiar Para fans de Downtown Abbey Ah, me muero Kate Morton Y Lucinda Riley Que ha cautivado Ya más De un millón de lectores Y una saga Y has buscado ¿Qué sigue? No, no importa Hoy día lo vamos a buscar Tenemos hoy día Pijamada Porque me ha raptado Entonces vamos a buscar ¿Qué sigue? Y me gustó Me gustó mucho Sí, y se ve muy buena Y bueno Es larga Pero la letra No está Está buena la letra No, sí está buena Como que es de 13 Porque no vas a leer nada Ahora, a ver Y es el que voy a leer ahora De hecho Tengo marcadito Para comenzar a leerla Es más grande Sí, tiene una fuente Más grande que este Muy bien Me llamó muchísimo la atención La historia Me llamó mucho la atención La portada Y agradezco que Pingo Me lo haya enviado Dentro de julio De las navidades Yo tengo el cuchillo En la mano De Patrick Ness Que yo la quería Lo vi Salí al mall Un... No sé si era 30 creo Un sábado 30 de junio Y de repente paso Porque yo estaba mirando Este libro Por Buki Y lo quería mucho 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 Y no sabía Cuál me iba a comprar Porque igual estoy tratando De comprarme como lo justo Una Porque hay que pagar Los estudios Y porque ya hay muchos pendientes Y dos Porque hay muchos pendientes Entonces no se acaba nada Con comprarme en el tiro Si no lo iba a poder leer Y los veo Y ahí es como que Escribo inmediatamente A Penguin Que fue quien No les facilitó Este ejemplo Y me dicen Sí, sí es novedad Este mes Porque ni siquiera estaba En la página de Penguin Fue como sorpresa En la vitrina Y me encanta Cuando pasa eso Con los libros Porque te hiperventila Mucho más Y como no nos habíamos podido ver Lore se fue de vacaciones Entonces Recién la tengo Por eso está aquí Nuevito Sí, llavito y todo Y de hecho ya Les publiqué En ese mismo hype De que En octubre Noviembre Viene la segunda parte Y es una trilogía Y están grabando la película Awesome Así que Maravilloso Yo lo quiero Y no me spoilé Nada Porque He esquivado Spoilers por Instagram Para no poder O sea Para no tener que Sufrir algún No sé Paracardico El último libro Que me compré Fue ¿Cómo sucedió? Cuéntanos ¿De qué vino? Que me iba de vacaciones Y alguien me había contado Ya que Iban a publicar en castellano Un nuevo libro De Tabitha Susuma Que para quienes no lo sepan Es la autora Es prohibido O forbidden Que es mi libro Favorito de la vida Porque Me hizo llorar Y no Es que el libro es muy bueno Ya Pero eso ya lo saben Porque Si no lo digo en todos los videos No sería yo No es un video del canal Ya Y la cosa es que me puse a buscarlo A ver si lo pillaba Poder descargarlo al Kindle Y leerlo en las vacaciones Y resulta que no pillé Así como nada Ninguna traducción Todavía En digital Así que lo busqué en inglés Y lo compré Ya que está Y cayó Y ahí está Me gusta más esa portada Que las que Les publicamos en Instagram Que pueden ir a revisarla Después de esto Si no les queda claro Cómo va a lucir Sí Pero ese chico Está como más pelo De hecho lo estoy leyendo Llevo igual como un poco Llevo como 20% De la lectura Todavía no llora Todavía no lloro No La historia es como De lo más normal Un chico que está En el instituto todavía Y que Bueno Sus papás son súper complejos Porque Gente con plata Y que como el cabro Es nadador Ya Y le va muy bien Y está ganando Está entrenando Para ir a los Juegos Olímpicos Los papás como que Solo se preocupan de eso Y de pasar las lucas Para que le entrenen Y tienes un novio Y tienes tus amigos Y es como popular Porque es nadador Y eso Hasta ahora No es como nada sorprendente Y ya les diré Cuando lo termine No sé Yo viajé Y le traje algo Con mucho cariño Sí Lore me trajo Este marca página Que es de madera Y huele muy rico Es de madera nativa Es de madera nativa De nuestro país Y me encantó De nuestro país Aparte del barniz Se nota el olor a madera Y es muy rico Y tiene aquí Ese listo Eso yo les voy a mostrar Mi joya de la corona Que ustedes Ya tienen En Instagram TV Porque creamos Nuestro propio canal Tienen en detalle Todo este box Con lo que contiene Yo simplemente Ahora les voy a mostrar La cajita El sobre Que si ustedes Quieren saber Que contiene Tienen que ¿Cómo se llama? Ir a verlo A Instagram TV Y estas cosas Hermosas Voy a tratar De no romper Los libros Mantiene el misterio La Lorena Miren Que bellos Tenemos aquí Seis de cuervos Se parece a Black Widow Sí Que tiene aquí Las hojitas En negro Y el otro Es Reino de ladrones Con las hojas En rojo Que me encantan Estas ediciones Son Tapaduras Que nos encanta La dedicación Que pone Últimamente La Editorial Hidra Y Dentro de esto El Grishaverso Como ustedes Ya sabrán Y he estado Spoileando Y a esta altura Ya debo haber terminado Los libros Cuando esté arriba Este video Me estoy leyendo Nuevamente La trilogía Grisha Para poder leer El último libro Y poder leer Estos dos Que me encantan Y yo sé Porque hay mucha gente Que ha leído La biología Y tengo el hype Por las nubes Por si no lo han podido notar De que Los personajes Son geniales En esto Son seis protagonistas Y muero Muero Así como que Implosión Ok Y ahora les voy a mostrar Mis Funkos Que son cuatro Y que Bueno Ustedes saben Son Funkos Y llegaron a mi vida Y que tal Cayeron O sea Inevitable El primero El primero que les voy a mostrar Es el Funko de Carrie Que está muy guapo Y lo compré Porque Porque sí De lo poco que he leído De Stephen King Me gusta mucho Aparte que La película de Carrie La vi siendo muy chica Y me gustó harto Me llamó la atención Después vi el remake Que fue así como que Era como tibio el remake Pero fue Estuvo bueno Y la muñeca es súper pesa Sí Recuerdo cuando Tuvimos una junta express Y fuimos a ver a Lori Y nos mostró Y su Funko nuevo Pero estaba súper linda Porque estaba bien hecha Y con su vestido Y con su ¿Cómo se llaman esto? Corsage Corsage Y con un pie Porque por alguna razón No le hicieron el otro Querían mostrar Que debajo del vestido Habían pies Claro Y eso El siguiente Que les voy a mostrar Es uno que Durante mucho tiempo Que hice Y me costó mucho Encontrarlo Hasta que Que lo pillé Y aquí está Un regalo Y es James De Metallica Y a mí me encanta Yo no sabía que tenía Esta beta tan rockera Lore Lo aprendí con este pop Está escondida en realidad Porque no siempre La dejó salir Pero resulta que Metallica me gusta muchísimo Y de sus conciertos El que más me gusta El que grabaron Con la Sinfónica De San Francisco Y que es como que Un día de esto La vamos a ver Con chaqueta de cuero Y Pikes Fueras Puntas Metálicas De la chaqueta De hecho La canción que tocan Que se llama No Leaf Clover Ya Pero Ya El siguiente Que les voy a mostrar Es Ron Weasley Porque Ron Porque Ron Ron Weasley Y no es el Ron Que ustedes creen Es otro que les faltaba Porque ya hay varias versiones De Ron Donde Está con su ratita Y el último Es Groot Porque Me encanta Groot Desde la primera película Y Y aquí está En la versión De la última De Infinity War De hecho De los que han salido Me falta uno ¿El adolescente? Del chiquitito Este es el adolescente Me falta Pero no hay un adolescente Como con consola Creo que también Pero me refiero Que este ya es adolescente Pero me falta el otro Donde es pequeño Y ese lo tiene mi hermana Y algún día Se lo voy a robar Y aquí está Atenta Vale Pero es muy lindo De hecho No lo había sacado De la caja Primera vez que lo saco Y me doy cuenta Que tiene su rapita Y ahí en la cabeza Mira que lenta Me encanta Me encanta Y no te apete Que está enojado Son todos los pop Esos son mis cuatro Funkos Y que ahora viven conmigo Y eso está muy lindo Mis pops les mandan saludos Porque los últimos dos más nuevos Nunca aparecieron en el book haul pasado Y no vinieron a mi vida Bueno reveladores Eso fue todo por este book haul masivo Que estuvo bastante moderado Como les habíamos dicho en el inicio Fue bastante poquito Para hacer tantos meses juntos Cuéntenos Qué es lo que más les entusiasmó De todo lo que vieron Si es que han visto parte de estas cosas Que le hemos ido mostrando en Instagram No olviden dejar sus comentarios Darnos muchos cuestioncitos y likes Y dejarnos todos sus buenas vibras Para el segundo semestre Por favor Para que podamos hacer book haul Antes de que termine el año Así que Los queremos mucho Y nos vemos en una siguiente oportunidad Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!